El Congreso Nacional aún no ha discutido la renuncia del diputado, sigue siendo diputado, Carlos Zelaya, quien sigue siendo también secretario del Congreso, porque presentó su renuncia ante el CNE y la renuncia la tiene que presentar ante el Pleno del Congreso Nacional, quien tiene que aprobarla y nombrar su sustituto de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Pareciera que se trata de un show del partido de gobierno, que no quieren realmente que renuncie, y por eso fueron a presentar la renuncia al CNE. Es como que una persona que trabaja en BAC, por decir algo, presente su renuncia en Banpaís. Así de sencillo. Ese es justamente el ejemplo que estamos viviendo con el diputado Carlos Zelaya. Así que yo le pido a la Junta Directiva que nos someta a discusión la renuncia, que la lean entre la correspondencia que lee de todas las sesiones, para que una vez la aprobemos, si es que realmente tienen el deseo de que renuncien. Si no quieren renunciar, pues tampoco pasa nada, no les podemos obligar. Solo que dejen de decir que él ya renunció, que son un partido digno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay que poner las cosas claras. El diputado Carlos Zelaya no ha renunciado a su cargo. Sigue siendo diputado y sigue siendo el secretario del Congreso.